Tengo un lugar en la tierra sagrada, viva montaña que me vio nacer. Aquí yo tengo raíz, alma y trigo, tengo mi vida, tengo mi querer. A veces siento como el viento ruge, león dormido, yo soy tu guardián. Conozco el puro canto de los grillos, yo reconozco tu voz ancestral. Tengo a la pena purgarme mis penas, limpia mi cuerpo de toda maldad. Que yo sabré comportarme de nuevo, quema mis males, dame claridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!